Muy buenas tardes, amigas y amigos de SNR Noticias. Nos encontramos en la calle Novena, en este lugar que es el recinto de la Policía Municipal de Ensenada. Quiero comentarle a usted que la situación con las y los jueces calificadores de este municipio, de verdad, es algo inadmisible que quienes están... Y pues bueno, como le comentaba, es triste, es lamentable que las personas encargadas de administrar la justicia preventiva no estén recibiendo salario. Quiero comentarle a usted que la regidora Verna de Venezuela hizo el siguiente señalamiento. Solicitó por primera instancia que se cubra el adeudo de jueces calificadores, el cual ha sido incumplido por los ayuntamientos o por el Ayuntamiento de Ensenada, en este caso. Hay una falta de personal, señala la regidora. Esto, derivado de la falta de pago a los jueces en la ciudad. Al momento hay seis vacantes para jueces calificadores y pues esto es preocupante. Hay algo que no se señala, que es la cantidad de los adeudos que tiene el Ayuntamiento para con los jueces calificadores en este momento. Es algo muy importante el que, pues, se cumpla con ellos. Imagínense una ciudad que no tenga jueces calificadores. Cuando lo trae el policía municipal a usted a los separos, pues directamente, o cuando viene a pagar una multa, no hay quien, de por sí, no hay quien aplique un criterio para poder, pues, bajarle la multa, entender su situación y poder en determinado momento eximirle el pago de ciertas cosas o, este, entender que no, o sea, digo, aplicar el criterio, pues, como se utiliza comúnmente. Pero no, en este caso, pues, los policías municipales están inhabilitados, perdón, los jueces calificadores están, pues, inhabilitados gracias a la síndico procurador para poder hacer rebajas, para poder utilizar su criterio y además de todo esto de quitarles atribuciones, vienen y no les pagan. Son ya casi un año lo que tienen de adeudos los jueces calificadores, el municipio con los jueces y esta situación se está volviendo inaguantable para algunos de ellos, tanto que han tenido que renunciar y han dejado en promedio seis vacantes aquí en el municipio de Ensenada. Parece ser que este municipio, este gobierno municipal, está enfocado en destrozar la estructura dentro de lo que son las funciones de gobierno en la ciudad de Ensenada. Ahora, vemos cómo se ha ido resquebrajando toda esta figura de la institucionalidad y se ha perdido en el polvo del tiempo. Estamos transmitiendo en vivo para usted a través de CNR, Ensenada, Canal 73. Yo soy Tashiro Malekium. Buenas tardes. Gracias. Gracias.